Vamos a llamar a las presencialistas, recibamos al escenario a Jennifer St. Cartier A Victoria Chanty Victoria Grantis Nos saca la edad de la Universidad de Los Angeles En el nombre de Victoria Grantis Recuerden que una vez que venciamos a la primera para la pista Obviamente el sagrado tiene nuestra nueva reina Si le parece la primera finalista, tiene la pie Muy grande con el universo de la Tierra Primera finalista para Universo 2008 es... Jennifer Stevenson Segunda vez en el universo de la Tierra 2008 Jennifer St. Cartier Hola chicos y chicas de VivaLaRiviera.com Samara Rivera aquí en Miss Universo Latina 2008 Y la ganadora Jennifer St. Cartier Dinos Jennifer, ¿cómo empezó la noche ahora? La noche empezó muy excitante, muy agradable, muchos nervios Pero gracias le doy a mi Dios que nunca me desampara, nunca me des envergüenza Porque Papá Dios nunca deja a sus hijos de envergüenza Y me guió para obtener esta noche este triunfo que esta noche estoy aquí Y dinos Jennifer, ¿cuáles otras coronas tienes? Tengo mi New York Continental y mis Atlantis Y dinos, ¿qué les quieres decir a las personas allá que te ayudaron? Todos tus estilistas, tus make up parties, de todo, ¿qué le quieres decir? Un mensaje Le doy muchas gracias a cada una de las personas, especialmente a José Abraham Gracias porque confiaste en mí, porque pusiste cada grano para yo obtener este triunfo A Samantha Pérez, mi maquillista Gracias Samantha porque gracias a ti, Lucie, hermosa y preciosa A mi diseñador Javier Muñoz Gracias a ti, Lucie, esta noche los mejores diseños que tú has podido hacer Gracias por confiar en todas estas personas, Lorna Bando, Angie Cavalli, mi hermana Todas las personas que me apoyaron, todas las personas, amistades con las que voy a las discotecas Gracias por apoyarme, Lorena Sancaltiel, gracias por permitirme llevar tu apellido y ponerlo en alto Y dinos Jennifer, ¿qué piensas hacer este próximo año como la nueva Miss Universo Latina? Este año voy a trabajar bien fuerte para que el año que viene, que el año próximo que sea mi entrega de Corona Ya como hubo 11, 10 candidatas, el próximo año voy a trabajar para que hayan 20 Y exhorto a cada una de las personas que ven esto, que escuchan, que se comuniquen conmigo Para poder ser partícipe de este sueño y hacerlo realidad Porque si yo pude, ustedes también pueden Así que confíen ustedes en que me busquen y vamos a poner nuestra comunidad latina bien en alto Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Con el apoyo de todas las personas Así que, chicas, anímencen y las espero el próximo año Jennifer, llévanos a esos últimos segundos Antes de que anunciaran que era la reina ¿Qué estaba pasando por tu mente? Por mi mente estaban pasando muchas cosas Ya que los nervios te traicionan Pero confié en mi Dios Antes de salir de mi casa Le pedí mucho a Dios que fuera Él el que me guiara Que fuera Él el que guiara mis pasos Porque el Señor no deja a sus hijos en vergüenza Y gracias a Él me dio la fortaleza y la sabiduría para hoy obtener este triunfo Y ahora dinos, ¿cómo se sintió? Segundos después que anunciaron tu nombre como la reina de este año Fue el sueño hecho realidad En el 2002 fui primera finalista Pero no por eso me quité Por eso es que estoy aquí haciendo mis sueños realidad Y estos dos segundos cuando me llamaron ser la reina Me vinieron todos los flashbacks Todo el trabajo que hice Que fue verdaderamente satisfactorio Porque gracias a todo el trabajo a mí Coriógrafo César Valentín Gracias a él Tuvimos la oportunidad de ganar talento Y estoy segura que las dos noches Y Jennifer, ¿qué quieres decirle a las chicas que van a competir el año que entra Los años que vienen? ¿Qué consejo les quieres dar a ellas para que puedan ganarse la corona? Mucha confianza Creer en sí misma Buscar un equipo de trabajo En el cual hagan lo mejor por ella Siempre escuchar consejos Porque de los consejos aprendemos No podemos pensar que lo sabemos todos Hay personas que saben mucho más que nosotros Y les solto a cada una de las candidatas que se dedican al performance Que nos acompañen, que participan Que nos hagan crecer este concurso cada día más Nuestra gente latina, nuestra gente de la comunidad gay Apóyenos Porque si no nos apoyamos nosotros Nadie nos va a apoyar Ok, Jennifer, algo más que quieres decirle a las personas allá del mundo ¿Cómo te sientes? ¿Qué les quieres decir a las personas? Últimas palabras Que gracias Que gracias Que gracias por confiar en mí Todas las personas se pueden Porque yo estuve aquí por dos años Y hoy obtuve mi título Y les solto a todas Que si se puede Y que confíen en Dios todopoderoso ante todo Muchas gracias Muchas gracias Jennifer Y felicidades por ser la nueva reina Primera finalista Mis Universo Latina USA Plus 2008 es No bueno, Leon 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 Mis Universo Latina USA Plus 2008 Muchas gracias Como en la corona La pongan más bella Para después anunciar al universo latino 2008 ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡No es! Les pedimos por favor a las crocs que ahora Para las tierras ¡No es! 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 Ok, chicos Aquí estoy ahora con Miss Katy LaFonteine Que es la ganadora Miss Universo Latina ¿Cómo fue tu show ahora? Pues mira, fue bien fácil A la parte de, a la vez Fue bien difícil Porque es mi tercer año Que yo llevo compitiendo Pero me siento bien emocionado Porque le prometí a mi isla, a Puerto Rico que le iba a llevar la corona y aquí está y trabajé mucho por ella y me costó mucho sacrificio. ¿Y qué le quieres decir a las personas, todas las personas que te ayudaron, que te apoyaron y todo eso? Quiero darle las gracias a todos de verdad y mayormente el apoyo a mi familia, que es bien difícil que uno en este ambiente, su familia lo apoye y realmente el primer apoyo que tuve para poderme ganar esta corona fue mi familia y de verdad les suelto a todo el mundo que no se rindan, nunca se rindan este es mi tercer año y nunca me rendí, si hoy no me la ganaba como quiera iba a seguir viniendo porque el perseverar es lo más grande que uno tiene en la vida y yo perseveré Y ahora que dinos, ¿qué piensas hacer con tu corona este año que viene? ¿Qué entra? Este año pienso trabajar mucho porque de verdad este año tuvimos una minimización de candidatas y quiero trabajar mucho con la organización Illusion para que esto siga prosperando y siga echando para adelante porque el concurso es muy bueno y de verdad yo pasé una experiencia muy lindo con ellos y ellos tuvieron un detalle muy lindo conmigo el año pasado después que yo terminé el concurso tuvieron que llevarme de emergencia al hospital tuvieron una operación y ellos directamente desde Washington tuvieron un detalle muy bonito conmigo y de verdad que esas son las cosas que llegan a uno y le dan motivo a uno para poder seguir compitiendo yo quisiera poder trabajar traer más candidatas y que esto siga creciendo y no se detenga porque estas son muchas cosas buenas porque ahora mismo tenemos una descendencia de personas homosexuales, jóvenes que salen y se liberan de su casa y en vez de coger un buen camino cogen el camino de la prostitución de la drogación a veces por no tener orientación y a veces por no tener orientación sexual y yo quisiera hablar con esos jóvenes y decirles que realmente la vida vale y que el trabajo y el estudio es muy importante para uno en la vida no simplemente ser un transformista no porque ser transformista sea no importante sino que uno tiene una vida por delante y tiene que seguir hacia adelante porque para ser un transformista tienes que ser un profesional y dinos que consejo le quieres dar que entra y los años que entran que van a entrar al concurso que consejo les quieres dar a ellas que pongan mucho de su empeño que sueñen porque dicen que el soñar no cuesta nada que pongan de su empeño y den el valor de ellas mismas para que sigan hacia adelante y puedan pasar la experiencia que yo pasé este año y créanme que es muy, muy bonita porque lo que uno siente en el estómago es algo maravilloso Bueno, Katy, muchas gracias por tu entrevista felicidades por ser la nueva reina y buena suerte en este año que entra Gracias, mi amor, gracias y así que los espero ver el año que viene a todos Por favor, si se puede correr un poquito Gracias, mi amor Gracias ¡Gracias!